Bueno chicos, los invito a entrar al link de la descripción, pues puedes obtener muchísimos diamantes Y es súper sencillo, simplemente entra al link que está en la descripción Y obviamente suscríbete al canal, activa esa campana, para que puedas conseguir esto Una vez chicos que entren a la página, pues acá están todos los pasos de cómo conseguirlo La verdad es que es 100% confiable muchachos Acá puedes obtener muchos diamantes, como lo digo, desde 1 a 10.000 diamantucos gratis Así que, vayan al link de la descripción, suscríbanse al canal y activen la campana chicos Porque pueden ganar mucho más diamantes de lo que piensan Ahora sí, vamos con el video Estaba en la garita, recordemos eso, había una en la garita acá Ah, vinieron directamente por su cofre Es que no puedo salir tampoco así por así, porque no tengo pared glue y fácil me rompen en cualquier momento Y vi disparos desde acá Nada, es que ese de ahí se va a quedar campeando Pero bueno, yo voy a tratar de mejorar todo Salvemos para allá o qué tal Soy re manco con la SCAR, dice Ah, bueno, igual todo, o sea, se practica y se mejora, ¿no? Cualquier arma o toda la... Ninguna arma es fácil de usar Así que nada, tienes que practicarlo más Igual yo todavía soy terrible... O sea, yo soy malo con las armas, eh Si me sale, a veces me sale Y si no, pues, nada que hacer Muertos Perfecto, perfecto, perfectísimo Ok, nos juramos Necesitamos botiquín, chicos Extrañé hacerte bullying, dice No se olviden, chicos, dejar su like si aún no lo han hecho Compartir en directo y, pues, nada Agradecerles, pues, el aguante y el apoyo que están dando, chicos Uy, le destrocé la cabeza Le destrocé la cabeza Pero no sé si es solo una persona o dos Así que... Creo que... Bueno, ya sabe dónde estoy, creo, ¿ah? Igual como que esto no tapa mucho Tengo miedo porque... No, le está disparando de otro lado, ¿ah? Le están disparando de otro lado A ver... ¿Creo? ¿Puede ser? Sí, acá está ¡No! Lo que me venía a venir Felizmente tenía para irlo Si no... No sé si era... No, me va a quitar la kill, ¿verdad? Ok, no me la he quitado Recordemos que hay uno acá Se debe estar muerto Murió Acá hay uno, ¿ah? A la izquierda Igual voy a retroceder porque Esa pared de glue se me va a romper En cualquier momento Así que... De preferencia retrocedo Y tengo ángulo acá Puso una pared de glue De manera innecesaria, creo, ¿ah? Estoy jugando solo contra dúo, chicos No, me voy a empezar a mover Me voy a empezar a mover Porque si no me quedo ahí Y me matan Lo malo es que no tengo pared de glue, chicos No tengo pared de glue, entonces En una PvP cercana De dos contra uno Me rompen Lo escuché, ¿ah? Lo escuché, desgraciado Lo escuché, lo escuché, lo escuché clarísimo ¿Cómo saltó? No sé si fui yo mismo Ahí está, ahí, ¿ves? Está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba Pero no sé si es uno o dos No sé Y disparó a alguien, ¿ah? Está acá arriba No tengo ni granada, carambas Qué cólera ¿Dónde puedo subir para? O lo voy a... No, que de seguro tiene minas ¿Ya ves? Puso mina, puso mina Eso ya... Es más que obvio Ok, pero va a tener que salir Del lugar donde está Va a tener que salir Va a tener que salir Ahí está Está arriba Y si me voy, ¿tú crees que salga? Oh, no Sí o sí va a haber gente Porque al igual que yo Hay gente que Quiere agarrar la aventura ¿Qué opinan, chicos? Llevamos a BWM Si es que sale No sé si sea una buena idea Dejarla No Qué asco Qué asco Qué asco ¿Cómo se tiró esto en la cara? Solito se tiró Baja, baja, baja Si bajas Te arregó Contra la mata, compañero Papá Papá No 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 Mira qué bien la jugué ahí Ah, qué bien la jugué ahí O sea, no No es por nada, gente Pero Wow, gente Wow, o sea Fue buena la jugada, eh Me la La pensé Y la cambié de una, chicos La pensé y la cambié de una, gente Sin dudar, en serio Sin dudarla para nada Lo primero que se vino a la mente Lo hice Listo, vámonos Vámonos, vámonos Siete kills, chicos Seguimos avanzando Solo contra dúo, gente Ah Va a haber gente arriba Va a haber gente arriba Sí, hay gente campera Hay gente campera Saca en esta partida Ah Quedan y sobreviviendo Ahí a diez personas ¿Dónde estás? Te viste Ahí está tremendo tiro, ah Igual son dos, mira, mira Son dos porque le está rushando Yo me voy por detrás Espero que no haya nadie arriba Si no, GG wellplay Ya le curó su compañero Igual tengo tres botiquines Mira, mira Vámonos Muerto 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 Quedan Tengo que empezar a moverme Quedan dos más, chicos Dos más, gente Y dime que lo estoy grabando Por favor Si lo estoy grabando Ok Quedan dos más Ahí tiene la zona Ya ¿Cuánto se va a avanzar? Uy No sé si no mataron 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 Ahí le hago uno No sé Pero hay ni Para más Vamos, gente Solo contra dos La ganamos La ganamos, gente Así que, muchachos Solo contra dos No me la creo, brother No Qué increíble Qué increíble, chicos Y la grabé, ah Y la grabé Y la grabé A la madre Se merece una suscripción Un like, chicos Compartir directo 11K Clasificatoria Lo pueden ver Y es Solo contra dos Chicos, ah Lo juro, de verdad Lo juro, muchachos Qué increíble, muchachos En serio Wow Wow, wow, wow Y bueno, chicos Llegamos al final del video Espero que les haya encantado El video Eso que les traje, chicos Y acá les dejo El último video Bueno, el video que subí El día de ayer El link lo van a tener En la descripción Al igual que otros Muchos videos Y pues quiero mandar Un saludo especial A Juan y Mónica Martín A Patrick A Santa Grifa Ese nombre, amigo A Sensei A Brian A nuestro amigo El Mikey Saludos para JohnTop7K ¿Cómo estás, amigo? Saludos para A Jim Rodríguez Para Ramiro Para el Robert Para Cintia Para Vasallo Para Andy Para Wilmer Para William Para Hysteric Y para todas las personas Que vienen apoyando En todos los videos Chicos Si quieren un saludo Déjenme en los comentarios No se olviden Compartir el video Muchachos No se olviden Dejar un me gusta Y si no están suscritos Suscribanse ahora Y activen esa campana Que de verdad No se van a arrepentir Video todos los días Y mañana se viene Otro gran video Recuerden descargar La aplicación Twitch Gratuitamente En su App Store O Play Store Y búsquenme como LuisOrmenoa27 Acá también tienen En la descripción El link, chicos Ahí está Ahora mismo En directo, muchachos Todos los días Directos en Twitch De lunes a domingo En la tarde En la noche Y hasta en la madrugada Ahora sí, chicos Los quiero, los amo Y hasta ahora Ormeroicos